Buenas noches chavos y bienvenidos a Pokémon Teta Emerald Nudlock, que episodio número 19, vaya por saludar sin verme nada, sin verme nada más a mi moñito de mi cabeza y a un hijo de puta que tengo al frente chicos, que en el capítulo anterior me mató a Luxio, de un crítico, sin crítico, no me mataba, final del capítulo, yo quería capturar a un Pokémon, dejarlo, bla bla bla, de chill, estamos super felices con nuestras dos nuevas mega evoluciones, sale este wey, me saca un Armaldo, me hace tijera X crítico, me mata, y chicos, de 15 vidas que era este loque, nos quedan 6, 6, menos de la mitad, vete a la mierda, o sea, ahora sí que vamos mal chicos, ahora sí que llegó el momento de traigardear a muerte, no me la he estado jugando, porque el sacar a Luxio no era jugármela chicos, era incluso bastante buena opción, este, aparte que era el que tenía más nivel y todo, Luxio me estaba dando mucha seguridad, y murió, injustamente, no he querido ni siquiera irlo a llevar a la caja de los muertos, por si, para empezar el capítulo, aquí exactamente donde lo dejamos, este, para, por si regresando me salió un Pokémon salvaje, aunque no sé si tengo repelente, eh, porque tengo un repelente puesto, ahora que lo pienso, tengo repelente, ¿no? Sí, ahí está, eh, usar otro o no, este, a los demás los tengo a full de vida chicos, vamos a intentar capturar, por favor, otro Luxio, un Electabuzz, un Electabuzz para que muera y reviva instantáneamente, como si tuviera Totem de Inmortalidad, primer Pokémon de la Ruta 119, Cider. Ojo, 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 como evoluciona Scissor, ojo, como evoluciona Scissor, que también tiene mega evolución Scissor, eh, a ver, a ver, a ver, Thunder, Wave, paralizamos, hace un ramolino a lo que tú digas, paralizamos, ahí está, Ahora, creo que se capture de una Ultra, yo creo que no, pero vamos, no perdemos nada intentándolo, vamos para allá, Ultra Ball, no, no se mueve, es difícil de capturar, eh, mmm, viento cortante, no me quita nada, mmm, creo que cualquier ataque de barrientos le mata, No quiero sacar a Susa porque le puede pegar algún volador super efectivo, Valdez, vamos con Valdez, paralizado no se puede mover, Extra Sensory ni de pedo le mata, vamos para allá, vamos para allá, ahí está, paralizado, perfecto, ahora solamente no le voy a hacer crítico, le voy a tirar una Ultra y paralizado y se va a capturar, perfecto, no le hice crítico, Bug Bite, quita bastante, eh, mmm, Ultra Ball, lo que no sé chicos es si evoluciona por Cable Link o por Cable Link y revestimiento metálico, capturadísimo, buena captura, eh, aunque no sé si es mejor Scissor o, o Pinsif, déjenme buscar un motecito, la última persona que ya comentó en mi canal se lo va a llevar, Eh, mmm, Rampama, Sins, Sins, ¿qué? Sins, Tica, mmm, me va a costar un chingo pronunciar eso, pero se lo voy a poner, por cierto chicos, también hay que hablar de cómo se salió de control el video de Stronger Than You in African Director's Cut 2, Ese, lo subí de pura mamada, incluso nada más también lo subí para, para anunciar una cosa que pasó con un, que pasó con un video que tuvo que retrasar, Y, ay, wey, es que está súper raro este nombre, y ahora ya tiene como 9000 visitas chicos, se salió de control, se viralizó, el algoritmo está loco, no me recomienda mis videos buenos como mis mejores momentos, Pero esa, esa mierda sí la recomienda, ya ni pedo, de todos modos no lo menosprecio, eh, gran video, ahora vámonos chicos a, a ver a Sins, Trica y a ver cómo lo podemos evolucionar, Dónde está su mega piedra y todas esas cosas que nos interesan bastante, la verdad, todas esas cosas que, y a dejar a Lucio en el PC de los muertos, wey, no manches, Seis vidas y tenemos, ¿cuántas medallas? Este, tenemos, eh, a cabrón, seis medallas, ¿no? No, cinco, cinco medallas, Sí, cinco medallas, uy, qué mal, oh, qué mal chicos, le damos cinco o seis medallas, cinco, ¿no? Uy, Rotom, pero no sé dónde cambiarle la forma a Rotom, No le hago un feo a un rotomorno, eh, a ver, vamos a poner a este wey, para ver si evoluciona solamente con Cable Link, Luxio, un grande, te vas con tu amigo, mmm, ay wey, lo tengo que sacar para quitarle la moneda a muleto, ¿Cómo me caga esto de tercera generación? A ver, ahorita saco a este wey, Eh, miren, revivió, no lo sé crean, eh, ítem, take, ahí está, Ah, movemos, no manches, a mí se me hace que veinte vidas fueron po, digo veinte, Quiense vidas fueron po, que debí haberme puesto veinte, pero misil muy verga, Porque este juego es dificilísimo, dificilísimo en serio, También voy, prensa, primero voy a ver que, que naturaleza y todo eso me salió Rotom, Levitación, obviamente Rotom siempre tiene levitación, Este, bueno, en velocidad malo, en defensa especial, pues no es mala la habilidad, Tiene Hex, sustituto, electrobola, Eh, está decentillo, eh, está decentillo, es solo que hay que cambiarle la forma, Bueno, mmm, voy a comprar un cable link, que porque creo que estamos en la ciudad donde lo venden, No, es esta señora, Simon, comprar, este, cable link, ¿Evolucionará solo por cable link o con revestimiento metálico equipado? A ver, no nos cuesta nada intentar, Mmm, cable link, vamos, ¿sí? ¡Ojito! 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 Scyzor, sin, 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 ay, guay, sin Scyzor, sin Scyzor evolucionando a Scyzor, Entonces fue muy buena captura, eh, fue muy buena captura, Luego, para el siguiente capítulo investigo dónde está su megapiedra, Y si ya podemos ir por ella, iremos por ella, claro que sí, Ahora, vamos a levelearlo, Los tipo bichos no sé qué tanto convengan, chicos, en el equipo, Ya tuve dos eléctrico, este, yo creo que conviene más un bicho, Y poner a Rotom, este, forma horno, Acá están mis caramelos raros, ¿Están aquí? Aquí deben de estar, ¿no? Sí, Rare Candy, Vamos a ponerlos a 41, como todos los demás, Defensa férrea, No tiene muy buenos ataques, eh, Le vamos a quitar esta mierda que no le sirve para nada de categoría especial, No tiene muy buenos ataques, ¡Oh! Este sí es bueno, Este sí que es bueno, Mejor que Bug Bite, Y puff, No, espérense, Creo que fue un fail quitarle Bug Bite, Aguanten, 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 Habilidad, ¡Sí! ¡Qué idiota soy, chicos! ¡No! ¡Qué pendejo, señores! Este güey tiene una habilidad que hace que los ataques de... De menos de 60 de potencia, Este, se potencien un 50%, O sea, ese, el ataque Bug Bite tenía 60 de potencia, Este, potenciado tendría 90, Más que tijera X, ¡La cagué! ¡La cagué bien y bonito, chicos! ¡Ay, verga! Luego veo donde está el recuerda movimientos, Pero creo que para el recuerda movimientos, Voy a necesitar escamas corazón que no tengo, Y tampoco sé dónde conseguir, También le faltaría cabeza de hierro o algo así, Night Slash, Prefiero Night Slash o Slash, Porque Wing Attack se lo quiero dejar, Por si las moscas, Iron Defense me puede servir, ¿eh? Fuera de broma, Yo creo que Slash, Porque le pego neutro a casi todo, Sí, 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 Se lo vamos a dejar así, Por cierto, los Black Lasses, Este, no se crean, Se los iba a dar ayer a dos, Pero ya los necesita la Mega Pedra para evolucionar, Este, ¿saben qué, chicos? Voy a hacer un cortecito ahora, Y voy a investigar todo lo que, Todo, tanto como caminar en la forma de Rotom, Donde está la Mega Piedra de Seasor, Y ahora nos vemos, Ok, chicos, ya estoy de vuelta, Ya me he informado de varias cosas, Y he pensado bastante para, Para lo que vamos a hacer con el equipo, Y, Se me preguntaran, ¿Qué chingos estamos haciendo aquí? Pues he venido hasta aquí, chicos, Sin vuelos ni nada, No ha estado tan difícil, Pasando por el Bosque Ferbegal, Porque, chicos, Vamos a venir por la Mega Piedra de Seasor, Vamos a venir por la Mega Piedra de Seasor, Este, Y de paso, Vamos a ir a cambiarle la forma a Rotom, Ahora les voy a enseñar, Este, Tenemos que darle corte a un Pokémon, Lo bueno es que luego se lo podemos olvidar, Así que no hay tanto problema, Vamos a darle el corte, Nada más este puede, Se lo voy a dar por una simple y sencilla razón, Chicos, Porque tengo la MT Danza Espada, Y ahora se la, Y ahorita en un momento se la voy a enseñar, Y le voy a quitar el corte, Le vamos a quitar defensa férrea, Ya que de por sí tenemos muchísima defensa, Y este, Sinistrica es un Pokémon más, Más, Este, Ofensivo, Cortamos, Y, A ver, Dejen, chicos, Exactamente en el video, Camina para acá, Para acá, Para acá, Creo que ya sé dónde está, Está, Hola, Puto Pikachu, Ay, Qué pendejo, No, Curé, No importa, No estamos muy dañados, Y estamos en rutas de mierda, Es, O aquí, O aquí, Ahí está, Si, Sorita, Si, Sorita, Se la vamos a dar de lleno, De una, Y también le vamos a dar, Como les dije, Uh, Por cierto, Yuturn, ¿Lo podrá aprender? Ida y vuelta, Puede, Y Belio también, A ver, Primero vamos a, A hacer lo que, Lo que queremos hacer antes de, Y luego vamos con TMMTs, Este, Le quitamos corte, Y le ponemos danza espada, Quiero que a plena puño bala, Chicos, Que cuando a plena puño bala, Este wey va a ser súper, Súper bueno, Ahora, Vamos para abajo, ¿Por qué, Chincha, ¿Por qué vas para abajo? Llevamos a nuestro pueblo natal, Un hermoso pueblito, Con crepúsculos arrebolados, Así es, Este, Ponte el repel, Ponte un repelente, Por favor, Este, Mochila, No está, No hay repel, Aquí está, Tengo que comprar más, Espero recordar, Comprar más después, Ahora, Vamos a ir para, Hasta nuestro pueblito natal, Y a dónde vamos, Se preguntarán, ¿Otra vez a con nuestra madre? ¿A que nos dé otro mega, Mega muleto? No, Vamos a ir, A estas putas cajas, Bla, 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 Oh, Investigando sabe que, Si está bien, Dice que Rotom se quiere meter, A una de estas madres, Al horno de microondas, A la máquina, Digo, A la lavadora, Al refrigerador, Al, 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 Ventilador, O, Esto que es, Al, Corta césped, Que nos falta chicos, Nos falta un Pokémon de tipo hielo, Un Pokémon de tipo, Fuego, Y un Pokémon de tipo, Este, Planta, ¿Cuál es más indispensable? Según mi criterio, Fuego chicos, Necesitamos algo fuego, Aparte prendería su foco, Sería, Este, Débil por cuatro a tierra, Pero tiene habilidad levitación, Así que no puede morir, Es inmune a tierra, Y luego chicos, Podemos volver cuando queramos, Por ejemplo, Contra la ledira de gimnasio, Y cambiarle el, La forma al refrigerador, Pero de momento chicos, Me voy a quedar con la forma horno, Rotom, Entró el motor, Y quiero prender, Este, Su foco, Su foco, Le vamos a quitar, Ominus Wind, Y, Ahí está, Ay, Que ruido, ¿No? Ay, Vaya ruido, Ahora chicos, Veamos, A roto, Bueno, Primero lo voy a poner, 41, Y ahora, Juzgamos sus estadísticas, Y eso, Eh, ¿Dónde están, Los Rare Candy? Aquí están, Que cambiado veo el equipo, Chicos, Que cambiado lo veo, Eh, Los únicos que han sobrevivido, A los seis originales chicos, Descarga, Oh, Si, 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 Bueno, Ahorita le voy a poner, Este, Yo creo que le voy a poner rayo, Pero está bien, Los únicos que han sobrevivido, Al equipo original chicos, Son Barrientos, Y Valdez, A los seis primeritos, Estos cuatro, Son nuevos, Así que, Que rayos, O sea, En unos cuantos capítulos, Muerte, Tras muerte, Tras muerte, Tras muerte, Y, Y casi todos por, Por pendejadas, Por golpes críticos, Y cosas así, La verdad, Eso es una mierda, Ahí está, Cuarenta y uno, Y ahora vamos a ver las estadísticas, De, Dos nuevos Pokémon, Sinstrika, Tiene, 116, Creo que eso ya lo habíamos visto, Y nos pareció bastante bien, Con Sword Dance, Slash, Nada más le falta, O cabeza de hierro, O mejor aún, Puño Bala, Pero no sé, Si se lo tenga que recordar, O a qué nivel lo aprenda, Y la verdad chicos, Una cosa que me está gustando bastante, Esta serie, Es que estoy teniendo Pokémon, Que en mi vida había tenido en el equipo, O sea, Yara dos, Si había tenido, Pero nunca había tenido un Anfaro, Nunca había tenido un Scizor, Este, Ni siquiera un Rotom, Y creo que Flygon tampoco, O sea, Son Pokémon muy, Muy buenos, Que, Que, Si me están gustando usarlos, Ahora, Este wey, 105 de defensa, Este, Nos salió malo en defensa especial, Pero aún así tiene buena, Uy, Bastante tanque, Bastante tanque, Eh, Medianamente rápido, Ataque especial bueno, Bastante equilibrado, El ataque no nos importa para nada, Así que está bastante, Bastante bien, Ahora chicos, ¿Qué decidí? Que el equipo va a ser este, El equipo va a ser este, Porque, Sin Strika, Es un Pokémon muy parecido, A, A nuestro Pinsir, Este, De, En plan de que, Es bicho, Atacante físico, Y todo eso, Pero sin Strika, Tiene mejores estadísticas, Este, Y ya tiene la Mega Evolución, Ya tiene la Mega Piedra, Que por cierto, No se la hemos dado, Eh, Dar, Este, ¿Y qué significa esto? Que, Para el siguiente gimnasio, Es de tipo volador, Chicos, Y, Como todavía, Susa no tiene la Mega Evolución, Y como este güey, Es de, Es a cero, Que le quita la debilidad, Al tipo, Este, Al tipo volador, De momento, Se va a quedar, Se va a quedar, Scyzor, En el equipo, Y, Como, También, Por lo mismo, De que es tipo volador, El siguiente gimnasio, Se va a quedar, Howard, También en el equipo, Que por cierto, Le vamos a dar, La, La garra rápida, Es bastante lento, Pero por si, Digo, Es bastante rápido, Pero también, Por si acaso, Este, También se va a quedar, Howard, Y porque necesitamos, Un Pokémon de tipo fuego, Así que yo creo que, Así va bien, Vamos a ver, Que, Que ataque, Les puedo enseñar a todos, Este, Capítulo de tal vez, De no avanzar mucho chicos, Pero de mejorar mucho el equipo, Porque, Seis vidas ya, Ya es otra cosa, Ah, Empecemos, Volt Switch, Esto va para Rotom, Esto va para Rotom chicos, Entrar, Ver que estamos en peligro chicos, Voltio cambio, Te pego, Me voy, Volt Switch es muy, Muy bueno, Que le quitamos, Yo diría que prostituto, Yo no soy mucho de jugar con prostituto, No me gusta demasiado, Si se lo, Y aparte como no tengo un ataque para bostearme, Creo que Rotom no aprende nada de eso, Y le voy a quitar prostituto, Y le voy a poner voltio cambio, Ahí está, Ahora, Este, Pues empecemos desde el principio, No, No me gusta, No me gusta, Rayo, Esto va para nuestro amigo, Howard también, Rayo, Mejor que descarga, Ahí está, Buenas capturas, Sí, Últimamente, Ya me están saliendo buenos Pokémon de ruta, El Cider y el Rotom, Fueron muy buenos, Este, Tumba rocas, Nada, Flame Charge, No vale la pena, Su foco ya lo tiene este güey, Hala de acero, ¿Lo podrá aprender Scizor? Uy, Papá, Un pollito, Lo que le hacía falta, Hala de acero no me gusta mucho, Porque puede fallar, Pero, De lo que aprende, Cabeza de hierro, O algo así, Se lo vamos a dar, ¿Se lo damos? Ahí está, Y, Debería darle ida y vuelta, ¿Eh? Debería, Debería darle ida y vuelta, Rayo, Carga, No, No creo que valga la pena, Rataleate, Flash, Voltio y cambio, Terra temblor, Ida y vuelta, ¿Por qué te ponen drenaje? ¿Me puede aprender a alguien? No, No puede nadie, Este, Ida y vuelta, Ida y vuelta, Lo mismo que Volt Switch, Pero de tipo bicho, Categoría física, Pero que le quito, Que no sé si me conviene más, Danza espada, O ida y vuelta, Soy bastante lento, ¿Eh chicos? Y no tengo el ataque, No tengo ataque de prioridad, De momento, Como todavía no puede aprender, Este puño, Bala, Le voy a poner ida y vuelta, Si después aprenden de puño, Bala, Es mejor, Sword Dance, Puño, Bala, Y como tengo el MT, Se puede ser en cualquier momento, Así, Yo creo que así nos quedamos, Eh, Ok chicos, Todavía quedan unos, Pinches, Cuatro minutos de capítulo, Este, Voy a volver a, A donde estábamos, Voy a hacer un cortecito, Para que no se vaya el capítulo, Viendo eso, Y pues hacer una que otra pelea, Este, Probar Megacizor, Más que nada, Y ahora nos vemos, Ok chicos, Ya estoy donde lo habíamos dejado, Este, Si, La verdad se sigue grabando, Mientras venía para acá, Si iba a acabar todo el tiempo, El capítulo, Este, Y como es un capítulo, De casi no hacer nada, Quiero hacer por lo menos, Una última pelea, Antes de acabar, Para probar el, El poder de Megacizor, Y ver en realidad, Que tan, Que tan bueno es, Dustox, Perfecto, Nos viene bien, Eh, Bicho veneno, Me hace poco eficaz, Digo, Me hace poco eficaz, El veneno no me afecta, Vamos a ver, La comparación estadística, Entre este wey y su mega, Este, 116 de ataque, Eh, 70 de velocidad, 94 de defensa, 73 de defensa especial, Ok, Ahora, Vamos a hacer lo siguiente, Mega evolucionamos, Ay, Que bonito, Escucha ese sonido, Tutut, Y, Este, Ataque ala, Seizor está reaccionando, El mega muleto, De chimina, Wow, Mega Caesar, Que bonito, Que bonito, Señores, Chingao, Me chingó, Me chingó mi momento épico, Tenemos 3 Pokémon con mega chicos, Eso está bastante bien, Aunque necesito que Yara dos aprenda algo de categoría física, Ah, Que bonito sprite, Chulada, Chuladísima, 132 de ataque, 127 de defensa, 89 de defensa especial, 79 de velocidad, Que buena mega chicos, Que buena mega, Ataque ala, Pum wey, Que más, Venomod, Que salga, Pum wey, Que más, Échenmelo, Échenmelo, Wormadam, Que salga, Pum wey, Y me guanchoteo a todo, Y me guanchoteo a todo chicos, Este, Da tiempo a una pelea más, Creo, Tropius, Que bueno que no me salió Tropius, Por cierto, Se me acabó los repelentes, Y como por donde íbamos, Nada más hay, Este, Nada más hay, Este, Tiendas culeras, No vendían más que repelentes normales, Y no quería gastar mi dinero en eso, Ataque ala, Ataque ala, Pum wey, Que más, Que más, Ledian, Échamelo en un taco, Échamelo, Pum wey, Que más, Que más, Que más, Vidril, Échamelo, No, Que me hizo, Ay hijo de su puta madre, Hijo de la verga, Me hizo taladradora, Y pensé que era, Ay wey, Me hizo taladradora, Y yo pensé que era, Fisura, El, El ataque que es, KO de un golpe, Puto hijo de la chingada, Me hiciste cagar, Última pelea, Última pelea, Y me voy, Sizer, Hola, Soy tú, Pero en tu, En forma, Definitiva, Pum, Ahí está, Pinsir, ¿Qué pasó? Ay wey, ¿Qué pedo? Pensé que había venido mal el emulador, Si estoy grabando todavía, No sé, Espero que sí, Ay wey, Crítico, Ah, Se mató, Crackroos, Ya, 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 Ya sé que le estoy haciendo por cuatro, Pero basta, 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 Me la estoy jugando mucho, Con muy poca vida, What the fuck? What the fuck, Banda, Se me puso todo el fondo de pantalla negro, Tengo la emuladora abierta, ¿Es una ventana pequeña? A ver, Espero que esto sí se esté grabando, Ay wey, Vamos a dejar esto por aquí ya, Vamos a dejar esto por aquí ya, Mátalo, Mátalo a la perca, Ay wey, Hijo de su pinche madre, Solo me hacen sufrir, Mañana, Mañana chicos, Este, Empiezo el capítulo, Ya, Ya habiendo curado los pokémones, No está mal el equipo chicos, No está mal, Le veo bastante futuro, Así que, Muchas gracias por ver, Y hasta la próxima, Antes de que explote mi PC o algo, Chau, 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 Chau,